Todavía no tenemos respuestas, es lo que recuerda esta pantalla de la Organización Amnistía Internacional. Seis largos meses pasaron tras el asesinato de la concejala. Permanecen los interrogantes, pero sobre todo, el dolor para la familia. Independientemente de que era concejal o activista que defendió públicamente sus ideas, seis meses sin Mariel, como madre, es muy difícil. Han pasado seis meses de dolor. Ha sido una lucha permanente, una incertidumbre. Me he preguntado todos los días por qué mataron a mi hija. Mariel Franco era una figura local de la izquierda. Comprometida en la lucha contra el racismo y por los derechos de la comunidad LGBT, denunciaba también la violencia policial y era crítica de la intervención militar ordenada por el presidente en febrero pasado. Se expresaba en nombre del Partido Socialismo y Libertad en el hemiciclo municipal, en donde podía dar eco a sus causas. Esa noche del 14 de marzo, fue acribillada junto a su chofer en camino a su casa. Un crimen que muy probablemente contó con la participación de agentes del Estado, según las ONG. De hecho, las balas que la mataron eran de la policía. Queremos respuestas de las autoridades para saber quién ordenó, quién mató y por qué asesinaron a Mariel Franco. En mayo pasado, el ministro de Defensa habló de la etapa final de la investigación. Sin embargo, desde entonces no surgió ningún elemento consistente que dé cuenta de los responsables de este hecho.